Hola corazones, hoy vamos a hacer unos collages usando fragmentos. Fragmentos significa pedazos, de modo que vamos a combinar pedazos de imágenes recortadas con dibujos para hacer estas singulares creaciones híbridas. Usa fragmentos de plantas, animales, gente y cosas. Puedes hacerlos estilo realístico o estilo locochón y divertido. Los materiales que vas a necesitar son revistas y periódicos viejos y tal vez libros que ya no uses de donde puedas recortar, papel, marcadores, tijeras y pegamento. Comienza recortando un fragmento de tu periódico o de revista y pegándolo sobre el papel. Luego termina tu dibujo con tu propia imaginación, completándolo con detalles creativos y graciosos. ¡Gracias! ¡Gracias! Espero que te haya gustado esta lección y que estés listo para hacer tu propio collage con fragmentos. Recuerda que puedes combinar más de un fragmento con tu dibujo y usa tu imaginación para hacerlo muy original. Nos vemos la próxima para más Stay Home Art. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!